Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Iris Carbonelli, quien afirma mantener contacto con seres extraterrestres. Gracias Iris por estar en este programa. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un abrazo para ti y para toda tu audiencia del Nuevo Tiempo. Estamos aquí para compartir la información, estos mensajes que nos van dando los maestros de la demanda blanca, estos pleiadianos que están acompañándonos todo este tiempo, ¿no? Pero pues ahí estamos, por eso estamos ahí Mariano. Y para los que quizás no me conozcan, pues porque hay mucha gente a veces nueva que dirá pues quién es esta chica, quién es esta mujer, que la he visto, pero yo no sé a qué se dedica o qué hace. Podemos hablar un poquito de esto como una introducción para los nuevos, para los que me están viendo quizás por primera vez, como tú digas. Bueno, para los que están viendo a Iris por primera vez, les recomiendo que vayan a las listas de reproducción del canal, en donde están todas las entrevistas, desde la primera hasta la última, y ahí podrán ir viendo toda la información que nos ha dado a lo largo del tiempo. Y me comentaste, Iris, que los seres te dieron información sobre la Antártida, el continente tan misterioso que hay en este planeta, del cual sabemos muy poco, además de que está militarizado y de que prácticamente nadie puede acceder. ¿Qué información te dieron estos seres? Vale, pues Mariano, mira, en primer lugar, la Antártida, como sabemos, está cubierta por extensiones, extensiones capas y capas de hielo, tanto la Antártida como el polo norte de nuestro planeta, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, efectivamente, pues está militarizado, está custodiado, está este lugar precisamente por estos grandes países que saben la información que hay allí y saben lo que aguarda aquella misteriosa, aquel misterioso continente que es la Antártida, ¿no? Ahí hay muchísima, muchísima información, Mariano, más de lo que nosotros nos imaginaríamos como cualquier persona. Yo también me quedé asombradísima cuando estos maestros de la manda blanca, estos pleiadianos, pues me han mostrado lo que realmente hay allá. Hay muchísimas cosas. Yo les diría que yo me he quedado sorprendida cuando me han mostrado, por ejemplo, que la tecnología actual que nosotros estamos utilizando, como los celulares, esos celulares ya muy avanzados, la tecnología, el internet que estamos utilizando actualmente, pues precisamente ha sido sacada de ahí, de la Antártida. ¿Por qué? Porque en la Antártida fue, digamos, cubierta toda una civilización muy, muy antigua que hace más de 14.000, 15.000 años, o incluso muchos más años han estado, digamos, poblando toda esa zona. Esa civilización que estaba, digamos, viviendo ahí en ese lugar tenía una tecnología muy, muy avanzada. Aparte de tener una tecnología muy avanzada, pues allí convivían y vivían seres estelares, seres cósmicos, seres extraterrestres. Entonces, todas esas ciudades, todo ese continente ha sido congelado y gran parte de la información, incluyendo cuerpos, cuerpos físicos, estamos hablando de cuerpos orgánicos, cuerpos biológicos, pues precisamente en el hielo se mantienen y han sido, digamos, sacados algunos cuerpos. Gran parte de estos seres que en algún momento de la historia la conocemos, como por ejemplo esos gigantes que han pasado por la Tierra y que han estado viviendo aquí en el planeta Tierra, pues gran parte de esos cuerpos también están allí en la Antártida. Me refiero a esos cuerpos congelados, a esos cuerpos, digamos, físicos, biológicos que han sido cubiertos por la nieve. Pero también hay cuerpos de estos seres extraterrestres que vivían, que venían aquí a la Tierra. Porque en ese momento se convivía, estos seres estelares cósmicos vivían con esa civilización que estaba allí en la Antártida. Y gran parte de estos seres estelares a través de sus naves precisamente también vienen, también visitan, también están custodiando estos lugares. Por supuesto que los humanos, como está militarizado esta parte, pues están controlando de que nadie se pueda acercar, que pueda ir allá. Sin embargo, estos seres extraterrestres, especialmente los seres de las Pleiades o de la Confederación de Mundos, que es el cúmulo donde varias civilizaciones extraterrestres son parte, pues van visitando este continente. ¿Pero por qué? Porque precisamente allí está guardada también gran parte de la información que va a ser desvelada en estos tiempos para nuestro proceso de despertar y de ascensión. Es por eso que a muchos seres humanos en este tiempo nos están dando el acceso, la oportunidad de poder ingresar a esos lugares a través de los registros planetarios que están precisamente ubicados allí y aparte de tus cuerpos. Entonces es más o menos como un viaje que se va para allá, donde ellos te acompañan, te muestran, observas lo que hay allí y lo que tú puedes observar, lo que tú puedas captar y bajar esa información, pues para que la puedas compartir. Es por eso que esa información va a seguir siendo entregada. Por lo pronto me han mostrado la tecnología, de dónde se ha ido sacando esta información, y luego los cuerpos, los cuerpos congelados que están intactos, que muchos cuerpos han sido llevados a sus propios planetas a través de esas naves en su debido tiempo. Esto es más o menos como una especie de rescate que se ha hecho de esa civilización y de esos seres importantes que ya tenían un avance espiritual, que ya tenían un conocimiento tecnológico, un conocimiento espiritual, y que seres humanos tenían toda esa información. Entonces estos seres humanos, precisamente de la Antártida, han sido llevados a planetas de quinta dimensión, de donde ellos habían venido, para que puedan ser recuperados sus cuerpos. Porque se sabe que actualmente, se sabe a través de los estudios científicos, que un cuerpo congelado puede tomar vida, cobrar vida en el futuro. Entonces han hecho un experimento, precisamente con un cuerpo congelado, que han pretendido aquí, los científicos, nuestros científicos que están aquí, han pretendido, digamos, ese cuerpo resucitarlo. O sea, han pretendido que ese cuerpo pudiera volver, digamos, a la vida. Pero con la tecnología que han ido desarrollando, incluso han hecho de que sí, en algún momento, volviera a la vida alguno de esos cuerpos. Pero los extraterrestres, estos seres que ya ellos conocen todo esto, y han ido viniendo y yendo, y están con sus naves, precisamente están custodiando estos cuerpos y esta información, y toda la tecnología que está siendo aguardada y custodiada allí en la Antártida. Hay un aparato muy especial que me lo han mostrado, que es como una especie de una cúpula, como una especie de cúpula o como una especie de un sarcófago, más o menos, parecido a un sarcófago, pero es como que fuera una máquina cuántica la que también me han mostrado, donde los cuerpos de las personas o de esos seres humanos o de esos seres extraterrestres que venían a la Tierra, entraban en esas máquinas cuánticas tipo sarcófagos, y allí sus cuerpos se readaptaban y se adaptaban aquí a la realidad. Por ejemplo, esa es una tecnología que actualmente también ya está siendo estudiada por los científicos que en estos tiempos ya han encontrado ese sarcófago. Y por eso es que los egipcios también desarrollaban o han desarrollado esa tecnología para enterrar a sus muertos, esos sarcófagos, para que a través de ellos pudieran viajar, digamos, a otras dimensiones. Porque aparte de esa máquina que me han mostrado ahí en la Antártida, que servía para que los cuerpos se adaptaran, los cuerpos rejuvenecieran, y no podía pasar el tiempo por ti, también servía como una entrada a un portal a través del cual podían viajar a otras dimensiones muy rápidamente. Era una máquina interdimensional, una máquina, digamos, cuántica, la que tú podrías entrar y podrías ver. Es justo ahorita, me estoy recordando, son como los lentes, por ejemplo, los lentes de 3D, que ahora lo tenemos para ir al cine, por ejemplo, algunos se ponen, ¿no? Entonces tú estás allí y puedas ver en 3D. Más o menos parecida estas máquinas que están allí, y que tú entrabas con todo tu cuerpo y podías ver a nivel multidimensional el universo, todos los universos holográficos. Uf, para mí fue brutal lo que me han mostrado Mariano. Y bueno, pues he estado justamente unos días con muchísima información, con todo aquello lo que me habían mostrado, y me han dicho que sí, o sea que más adelante me van a seguir mostrando. Y yo decía, pues sí, tengo que empezar igual a prepararme un poco más para poder recibir y para poder comprender y para poder asimilar esa tecnología, o sea, para que mi mente pueda comprender y pueda descifrar y lo pueda hablar en palabras, lo pueda expresar en palabras. Porque a veces expresar en palabras, desde mi concepción, desde mi entendimiento mental, pues humano, no es tan fácil. Pero sí a través de la preparación, de la interpretación, con la ayuda de ellos, con la ayuda de que también ellos nos dan si se puede. Entonces, me han ido diciendo que, por supuesto, que me van a seguir acompañando siempre y cuando yo esté dispuesta a hacer esos viajes acompañados con ellos para poder ir descifrando toda esta información y toda esta tecnología para que nosotros nos enteremos. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos que despertar nuestra conciencia, nuestra mente, tenemos que darnos cuenta de la capacidad y de los dones que nosotros, como seres humanos, tenemos. Entonces, estoy con todo eso, querido Mariano, ahora porque para mí es como que se hubiera abierto otra brecha, otra puerta para seguir creciendo, evolucionando, comprendiendo y entendiendo todo lo que ha ido pasando en nuestro planeta, todo lo que ha ido pasando con esa civilización y, por supuesto, con nuestra civilización y la que va a ir pasando con las civilizaciones posteriores. ¿Qué aspecto tenían los cuerpos de los seres que estaban congelados en la Antártida? Bueno, en principio son humanoides. Los que me han mostrado son cuerpos humanoides muy, muy grandes, de unos 5 a 6 metros, desde 4, 5, 6 metros, pero con unos cráneos bastante, bastante, bastante grandes, pues, y unas extremidades bastante, bastante grandes. Son humanoides que tenían, digamos, su biología era un poco diferente a la nuestra. A mí me interesa mucho en cuanto al ADN, eso tú lo sabes, Mariano, porque pues a lo largo de todo este tiempo yo he ido trabajando con el ADN, he ido trabajando con el despertar, la activación del ADN, de las capas del ADN, yo también he ido trabajando con mi ADN y eso ha hecho de que yo ingrese posiblemente a esta nueva conciencia para poder recibir esa información. Entonces, también a través de los talleres y de los cursos del ADN que voy desarrollando, pues, incluso me van entregando cada vez más información, más información, y la que voy en cada edición, voy compartiendo, voy amplificando. Entonces, estos seres, estos seres bastante, bastante grandes, pues, su ADN era, tenía una composición totalmente distinta, diferente a nosotros, a los homo sapiens. Por ejemplo, eso es lo que a mí me ha, digamos, me ha interesado más. ¿Por qué? Porque ellos tenían o utilizaban su capacidad de su ADN un porcentaje muchísimo mayor del que nosotros utilizamos actualmente. Ellos utilizaban por lo menos el 50% de su ADN de la información que ellos tenían. Y, por supuesto, que todos sus órganos, todos sus cuerpos están, digamos, diseñados, parecidos a nosotros, a los humanos, a los humanos o a los homo sapiens, pero con una capacidad mayor de, ¿cómo puedo explicar? Hay una palabra, una capacidad de integración, de aceptación, de asimilación de todo lo que se ha ido viviendo. O sea, que ellos tenían una capacidad de transmutación del medio ambiente, de su entorno o de la información que llegaba a través de sus cinco sentidos, pues, hacia ellos. Eso era, Mariana. Y con respecto a la tecnología que afirmás haber visto, ¿cuál, para vos, es la más interesante en cuanto a que nosotros podamos sacarle provecho? Guau, para mí serían esos sarcófagos cuánticos, esas máquinas cuánticas, porque imagínate, es como ponerte un lente de 3D y nosotros como seres humanos, pues, podamos ver, podamos observar todo el multiuniverso en el que nosotros vivimos, en el que nosotros convivimos y compartimos, ¿no? Entonces, para ellos era fácil. Es como que se ponían unas lentes, pero entraban en ese aparato, en esa máquina, y podías observar todo el multiuniverso. O sea, tenías esa capacidad, pero también tu cerebro tenía que adaptarse a esa realidad. Entonces, honestamente a mí, yo quería entrar a esa máquina para poder sentir, observar, pero dije, no, me voy a preparar todavía y en una siguiente información, visita, pues, quiero entrar. Voy a entrar a una de esas máquinas y ya te contaré más adelante cómo es que se puede hacer, se puede lograr, porque uno, a través de tus cuerpos sutiles, puedes entrar. Pero para eso tienes que estar preparado, preparada, y ellos también me han ido dando algunas pautas de cómo voy a seguir todo este proceso de preparación, de asimilación, porque mi conciencia, mi mente y mis cuerpos tienen que asimilar aquella información para que puedas recibir aquella información y puedas hacer quizá esos viajes. Es como que tu alma entraría en esa máquina y a través de tu alma y de tu espíritu podrías hacer ese viaje. Pero puedes hacer ese viaje, pero sin desprenderte completamente de este vehículo físico. Porque a veces cuando el alma sale o sale tu espíritu de tu cuerpo, uno ya es como que podrías dejar este cuerpo físico, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, y todavía tengo muchas cosas que hacer aquí en el planeta de la 3D, pero me han dicho que sí, preparándose uno y teniendo el dominio de tu alma y de tu cuerpo espiritual puedes realizar con mucha conciencia aquello que yo he estado observando. Entonces, para mí sería una de esas máquinas muy interesantes que podría ayudar muchísimo a equilibrar muy rápidamente nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo físico, todos nuestros órganos, todos nuestros cuerpos. Es como que a reconfigurar, recomponer, sanar, equilibrar tus cuerpos y en un momentito estarías completamente sano, equilibrado. O sea, imagínate esas máquinas en las que nosotros podríamos entrar aquí y podríamos, con eso, podríamos incluso ampliar nuestros años de vida aquí en la Tierra. Se podría ampliar. Entonces, los científicos actuales que están, que lo tienen muy herméticamente de esta información, pues ya están haciendo investigaciones, ya están realizando, ya están, digamos, haciendo experimentos con esas máquinas, están tratando ya, porque entonces, de acuerdo a unos años, pues van a descubrir justamente toda esa información donde se va a sanar, los cuerpos se van a equilibrar de una forma muy, muy rápida. eso, Mariano. ¿Cuándo va a salir a la luz todo esto, todo este secreto, toda esta información, esta tecnología para que todos la podamos utilizar? En este tiempo, Mariano, ya está. O sea, entre los humanos ya lo tienen, esa máquina, pero no se dice abiertamente hacia nosotros, hacia la humanidad. Pero, públicamente, pues esperemos que en el 2025, 2027, más o menos, en estos años que van a venir precisamente grandes cambios profundos, grandes cambios, digamos, de una revolución tecnológica muy, muy profunda, es probable que en estos años ya se pueda sacar uno de estos aparatos que ayudaría a muchísima gente. Pero claro, en un principio va a tener un costo muy, muy elevado, pero que ya se está realizando Mariano. ¿Te hablaron sobre que iba a haber una revolución tecnológica que iba a cambiar el mundo? Exactamente, sí, sí, sobre esa revolución que va a ser, que va a iniciar el año 2025, 2027, que se está preparando para todo eso, ¿no? Pero al igual que esa revolución tecnológica bastante, bastante amplia, bastante grande, nosotros como seres humanos también tenemos que ir adaptándonos a esa nueva tecnología que se está despertando ahora. Ahora, por ejemplo, hay mucha tecnología, se están creando muchísima, muchísima tecnología y a través de la internet nosotros podemos conectar, interconectar de varios programas, varias apps que se están dando y que podemos estar en simultáneo, pues, en varios lugares o podemos estar aquí o podemos transmitir, ¿no? una información de un lugar a otro, pues esas máquinas incluso hay una máquina que ya se está preparando es la máquina de la teletransportación, ¿no? Es como que ya más adelante en unos años ya no vamos a necesitar posiblemente, pues, un avión como lo necesitamos ahora, ¿no? Un avión, por ejemplo, para ir de aquí de Barcelona o de aquí de España, por ejemplo, América, Perú, son 12 horas, ¿no? Entonces, en una de estas máquinas de teletransportación, pues, va a ser menos tiempo, va a ser menos, menos tiempo, eso va a ser fantástico y fabuloso en el que nos tenemos que preparar. Es como que la tecnología tiene una revolución increíble. Todo eso me han ido mostrando, Mariano, y me he quedado fascinada, realmente me he quedado muy, 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 muy fascinada, pero también feliz y contenta porque porque me falta mucho, me falta mucho seguir evolucionando, despertando, creciendo, ir integrando mis otros cuerpos para poder seguir recibiendo y para, al mismo tiempo, experimentar esta otra información, ¿no? Y todo eso está en nosotros, está en nosotros, así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir activando y yo, en particular, también seguir trabajando con mi ADN, seguir trabajando con toda esa información que sí se puede trabajar, reconectar nuestro ADN, se puede activar nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades, ¿no? Es por eso que uno de los puntos principales en todos estos años de mi trabajo, digamos, a nivel personal y a nivel individual y de compartir también con la comunidad, con las personas, es la reconexión de las 13 capas del ADN, que lo he diseñado en un taller maravilloso, un taller que en realidad ayuda a las personas a poder crecer, despertar, evolucionar, salir de donde están. Por eso que desde el mes de septiembre de este año pues voy a empezar una nueva edición de este curso, de este curso taller que tiene siete módulos para poder acompañar a muchas almas y mucha gente que está, digamos, muy animosa de despertar. Tienes que estar abierto, tienes que estar receptivo para poder captar la información, para poder crecer, para poder salir de la 3D, a veces nos estamos enganchando a la 3D y no queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón a todos esos cambios que van a ir viniendo. Entonces tenemos que seguir nuestro proceso de transformación, de sanación, de equilibrio. Es eso, querido Mariano. ¿Cómo crees que va a ser el mundo cuando te toque abandonarlo? ¿En qué momento, cómo te lo imaginas el mundo en ese momento? Wow, cuando tú te refieres cuando vamos a dejar nuestro cuerpo físico. Sí, para que todo el mundo lo entienda, cuando te toque desencarnar, bueno, desencarnar, ¿cómo vos crees que va a estar el mundo? Wow, wow, el futuro, Mariano, esto es para hacer otro tema ahí, para hablar y para profundizarlo mucho más, pero aquí voy a dar algunas pinceladas, pues el mundo, la tecnología va a tener un avance bastante, bastante grande, ya no usaremos aviones, aviones como se están usando, sino serán otro tipo de aparatos que viajaremos mucho más rápido de un lugar a otro y luego pues ya estas máquinas cuánticas, estas máquinas holográficas ya estarán para que nosotros podamos viajar a través de nuestra alma para que nosotros podamos rejuvenecer, para que nosotros podamos entrar a esta a esta máquina y por supuesto los nuevos seres humanos, esos niños que están naciendo, que están viniendo, pues ya tendrán todos sus dones, todas sus capacidades completamente digamos conectadas, evolucionadas, estarán pues felices, felices, la verdad que a mí me da gusto ver todo aquello y me iré en paz, me iré en paz, me iré con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, ¿por qué? porque no se muere, simplemente se va a dejar este cuerpo físico, pero pues te vas en una paz y en una tranquilidad donde sabes que vas a seguir evolucionando y tu esencia va a seguir con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos recordado hasta este momento, eso es lo más importante y eso es otro tema también bastante profundo, Mariano. Pues muy bien, Iris, me gustaría que nos comentes todo lo referente a lo que son tus formas de contacto, próximos eventos y agenda además. Bueno, pues Mariano, muchísimas gracias. Bueno, por lo pronto, pues estoy, hay mucha gente que quiere despertar, que quiere evolucionar y estoy haciendo un regalo de un taller, precisamente, casi un regalo porque son siete módulos a un precio bajísimo, bajísimo, porque cada módulo costaría, pues, mucho. Estoy haciendo un taller vía WhatsApp desde el próximo domingo 26 de junio hasta el 2 de julio vía WhatsApp sobre la reconexión de nuestros chakras y el enraizamiento que lo voy a hacer vía WhatsApp. Pueden escribirme al más 34 691 29 25 06 o también pueden visitar mis redes sociales, tanto el YouTube, Facebook, Instagram, como Iris, Mujer Arcoiris, ahí también estoy compartiendo información y por supuesto que voy a hacer otro taller bastante intenso, profundo, el 23 y 24 de julio sobre la activación de la glándula pineal, la activación de nuestro corazón y el útero que lo pueden hacer chicos y chicas que va a ser el 23 y 24 de julio también vía online. Pero para los que estamos en España ya me están pidiendo Iris, solamente haces online ¿cuándo vas a ser físico? ¿cuándo vas a ser un encuentro físico? Bueno, en el mes de septiembre del 1 al 4 de septiembre pues voy a estar en el Cañón del Río Lobos en Soria, aquel lugar mágico, aquel lugar especial en el Cañón del Río Lobos donde está conectada una cueva bastante inmensa potente con la madre tierra y por supuesto en la Laguna Negra hay algunos lugares que también son lugares de avistamientos, de contacto. Allí voy a hacer un encuentro taller del 1 al 4 de septiembre del 2022. Igual pueden escribirme al más 34 69 1 29 25 06 y en el mes de septiembre voy a iniciar una nueva edición de este taller sobre la reconexión de las 13 capas del ADN que será bastante profundo intenso donde nos vamos a acompañar varios meses en este proceso. Yo les digo que no es un taller de un día. 06 o al correo iris arroba concienciaestelar.com o visitar mi página web www.confiancaestelar.com y también suscribirse a mis redes sociales o seguirme en mis redes sociales en youtube como irismujerarcoiris en instagram como irismujerarcoiris y en facebook también como irismujerarcoiris gracias querido Mariano y por supuesto que dejen vuestros comentarios debajo de este video aquí en el nuevo tiempo con Mariano donde también yo voy a estar respondiendo algunas preguntas y algunas dudas que tengáis aquí en este canal de Mariano gracias muchísimas gracias iris como siempre los datos de contacto van a estar en la descripción del video así que nuevamente iris muchísimas gracias y te mando un abrazo muy grande desde la isla de Tenerife gracias Mariano gracias gracias y un abrazo para ti y para toda la audiencia del nuevo tiempo un abrazo gracias y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa gracias